Música Se inauguran en Buenos Aires las obras de cloacas y de aguas corrientes. Música Se coloca la piedra fundamental de la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Música Se funda en la ciudad de Buenos Aires el club atlético River Plate, comenzando un emprendimiento que lo llevaría a ser una de las instituciones más populares del fútbol argentino. Música La revista Martín Fierro publica un manifiesto redactado por Oliverio Girondo, en el que se sientan los principios de la corriente literaria que se nucleaba en dicha publicación. Nace en Lanteri, provincia de Santa Fe, el cantante folclórico Horacio Guaraní, convertido en un ídolo de la canción popular. Su primera canción la compuso a los 16 años. Aparece Los Profetas del Odio, de Arturo Jauretche. Fue una respuesta al durísimo libro de Ezequiel Martínez Estrada, titulado ¿Qué es esto? Música 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 Gracias por ver el video.